Lotificación Villa Sofía, a 300 metros del Parque Central de Jalpatahua, en plena zona 1, en el área de mayor crecimiento, plusvalía y tranquilidad. En Lotificación Villa Sofía, contamos con lotes de 8 por 18 metros, acceso completamente pavimentado, rodeado de exuberante naturaleza, libre de contaminación y con todos sus servicios, agua potable, electricidad, drenajes y calles pavimentadas de concreto sólido, para vecinos especiales y al mejor precio. Enganche su lote con solo 12.000 quetzales y cuotas desde 1.600 mensuales con planes de financiamiento y facilidades de pago. Búsquenos en el proyecto Lotificación Villa Sofía, 6ª Avenida Salida a San Jerónimo, frente al proyecto Gozo, Jalpatahua, Jutiapa. Infórmese con el licenciado Rolando Morales, al 5699-0656 y 4149-7506. Búsquenos en Facebook como Lotificación Villa Sofía.